Ricardo y Paco en la cocina, aromas y sabores que entran en tu casa si te portas bien te voy a llevar a ver como comen helados acá en galadería, está de vacayón así que tengo un gusto bueno, solo mande como tomar estamos desayunando, mande, que más que tiene? tengo un hambre yo oh, los gestos son iguales, me saco de un latillo si, pero la diferencia es que yo no desayuno si, bueno yo almuerzo, almuerzo, almuerzo y almuerzo si, perfecto bueno, si hijo, yo se que el desayuno es lo más importante en el día porque después uno trabaja, cosa que no es tu caso en realidad no es por eso porque eso? el desayuno es la comida más importante porque es el mayor tiempo que tenemos entre comida y comida y cenamos y pasamos mucho más tiempo sin comer algo hasta el desayuno por eso el cuerpo necesita algo que lo... pero si tuve hasta las 3 de la tarde y vos también, 4 obviamente van a pasar mucho más tiempo durmiendo que comiendo en realidad el ser humano pasa una tercera parte de su vida en la cama, así que... vos? vos? vos pasas tres cuartas partes de tu vida en la cama bueno, gracias hijo escúchame, bueno, entonces que te quieres querer un momentito? vamos a ver, les va? no, a mi me encanta la idea si, pero a mi me lo pido bueno, está bien, yo no porque estoy al resto mismo me dijeron que me tengo que adelgazar lo que pasa es que compro una remera con panza compro una remera con panza, la voy a comprar una sin panza no te mintieron, eh? eh? no te mintieron y bueno, me dijeron que te tengo que adelgazar Ricardo, si te vienes muy gordo lo que pasa es que la televisión engorda 5 kilos, y tu también, y celular y todo, engorda 5 kilos osea que vos vas, estamos filmando por 5 cámaras al mismo tiempo correcto, si señor bueno, omele para Marco Antonio, es que a ti toma mi vida eh? la marguerita, te gusta la marguerita, a vos te gusta la sopa? si eso lo tomas medio... dos dos vos? no, no, yo tomo a Marco, amigo, yo me quería en el campo bueno, como va a ser yo que le... con huevo y cuanto tiempo tarda omele por ejemplo? dos minutos dos minutos, las vamos a ver bueno, vamos a ver eh? eh? vamos a hacerla muy... muy que? siempre chocando apapre? 2025 es de terror es de terror le voy a tener que levantar o bajar de la cara esto me va a hacer acordar, es un chiste adelante, que ibo un genio, fuera iba un genio pateando una lata, ¿viste? iba pateando una lata un genio, un tiempo iba pateando una lata y de eso salió un genio no, no, un tiempo iba pateando una lata y de repente de la laga sale un genio y dijo un genio, te concedo un solo deseo dice, no, no son tres, no, ese es mi primo que está en otra parte del mundo dice, pero yo concedo uno dice, porque yo soy egoísta entonces yo hice un maratón de egoístas entre paréntesis y yo era un maratón de egoístas y el que tiraba el fin del tiro para que largue todo, para correr, ¿viste? el maratón de egoístas dijo, preparado listo, yo bueno, entonces el genio le dice el genio, te concedo un deseo bueno, dice, yo la verdad que siempre tuve problemas con el tuve problemas con el con el cosito y quisiera tener un miembro que me seguía hasta el suelo ay, mierda, le dijo el genio el genio con toda esa historia loca ¿viste? sacó una espada así ¡pum! y le cortó la pierna hasta la rodilla ¿se le cumplió el sueño o no? bueno, le dio un... se cumplió bueno, con el último me desperté muy humorista hoy, ¿eh? bueno, lo único que tenemos que hacer es lo que vamos a hacer todos los días romper huevos perfecto perfecto, eso es mi especialidad a ver, ¿qué tal? bien, perfecto no, así, ¿eh? hay que romper, pero nunca hay que comer no, bien, bien dos huevitos dos huevitos, con eso estamos porque es para el nene de la casa vamos a agregarle un poquito de sal acá directamente bien un poquitito de orégano que tengo acá muy bien es todo listo ¿está recetando la cosa? ¿o todavía no? no es que me hiciste... acordé que tengo que prenderlo ¿tiene que estar en frío o caliente? no, en caliente no, digo, si tiene que estar en frío cuando... el aceite tiene que estar en punto... caliente caliente bueno ¿viste cuando... ahí está ya yo creo que vamos a tener que hacer una reclamación, ¿eh? sí, no, yo compré yo... Mac y Clean, nadie donó nada no tiene nada que ver, es la cocina la cocina está perfecta me lo arreglamos toma, toma los filtros bueno cubrimos un poco de aceite acá es una lámina de aceite, ventirasol exacto de lo que tengan el omelette, en verdad hay muchas formas de hacer un omelette hay miles de formas lo que pasa es que vamos a hacer lo más simple sí, porque acá el enano tiene hambre no, ¿en serio? mucho dice dice mucho ahora te sacó el... no, 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 yo digo lo que siento la frase de autor era tuya yo digo lo que decía yo digo lo que decía yo digo lo que siento acá bueno ya tenemos esto batido tenemos un poquito de jamón un poquito de queso y con eso estamos, ¿no? eh... jamón cocido obviamente jamón que haya no importa cual pero el crudo también puede salar pero tiene mucha sal el crudo te ahorras de ponerle sal al huevo ah, fantástico, bien esos de plantilla a borrar me encantó te ahorras con el jamón crudo dar bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es poner el huevito acá bien vamos a cocir un poquito y ya esta, lo dejamos que se cocine un rato y lo volvemos son dos minutos ¿por qué? yo no hago nada bueno, vamos a terminar con esto vamos a mostrar si la cámara muestra como quedo un poquito de jamón y queso como dijimos bien abundante porque si no hay jamón, paleta y si no hay paleta solo queso y si no hay queso, huevo y también se puede hacer con hortadela está bien hortadita aliado pero se puede ponemos quesito bastante abundante para que el nene coma me encanta el queso ¿en serio? ¿en serio? que tal el sufresito ese suma ¿tú qué? no, tú no hay escucha me confundo el sufres con comete 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 ahora lo único que hacemos es lo volteamos ahí no lo golpees volteamos ah, volteamos tampoco, no lo voltees lo dejamos hacer un ratito lo dejamos hacer un ratito si hablando de mortadela si vino el chiste hablando de mortadela ¿esiste que había? ¿esiste que había? ¿esiste que había? un borracho en una taberna ¿viste? que estaba tomando cerveza el chavo que estaba machao machao dice el norteño que estaba borracho ¿viste? entonces estaba tomando cerveza y le agarró una nausea ¿viste? le agarró estamos cocinando ¿no? pero igual estaba así y no soportó más ¿viste? el chavo tenía mucha nausea el borracho y no pudo no llegaba al baño a vomitar entonces ¿qué hace? larga todo dentro del vaso ¿viste? el vomito y lo deja ahí y se va en eso entra otro borracho y mira ¿viste? ahí la la jarra de cerveza para darle un vaso susto el borracho y empieza a tomar glug 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 y dice ¿viste? otro clérigo pero sin morzaleras bueno yo me lo festejo solo hermano espero que ustedes me lo festequen esto ya está ¿qué tal hijo? wow bueno ahora no te poden quejar el que está igual si? mira siempre no te de acuerdo no para nada omelette de jamón cocido queso un huevito, no, dos huevos orégano, sal ponemos ahí hacer un paño espectacular a ese omelette, por favor bien de cerca, como para que la gente lo haga en su casa, con dos huevitos orégano y sal, paleta o jamón cocido y queso conforme me dijo, ahora vas a desasunar bien, me imagino lo sacamos de ahí, agarras el cuchillo un tenedor un tenedorcito, nosotros nosotros vamos a hacer lo siguiente nosotros como siempre vamos a hacer el platito, dale vuelta ¿quieres comer? si, si, quieres comer, pero te olvidas de acá empezamos a comer al bebé así, ya vas a comer nosotros como siempre, hijos, cocinamos rico, rápido sabroso, y por sobre todo en la ciudad ¡Económica! 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 ¡Económica!